o a un cristiano, también por su manera de vestir y de ser, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? Como que ya se quedan bien calladitos todos, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Pues hoy vengo representando y hablarles de algo bien importante, ¿Amén? Que hemos fallado como familia, por eso hoy dejamos a nuestros hijos aquí, porque nuestros hijos son los que nos ayudan a decir, mamá, te dijeron esto, ¿verdad? Amá, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Verdad niños? Pónganse de pie, flaquita, ponte de pie, pónganse de pie. ¿Sí? Pero aquí todos trajeron, levanten sus Biblias. Dios habla hoy, dígale, esta es la Palabra de Dios y yo la creo. Nomás oía al hermano de aquí, esta es la Palabra de Dios. Ruth, ¿tu Biblia? Vaya por ella. Su Biblia, su Biblia, levante la hermano, no le hace que traiga una cara enojada hoy, o enojado. Ande hermano, levante la mano. No traje nada, ve las Biblias arriba. Veo muchos enojados hoy, ¿eh? Y eso que no traigo mis lentes. Aleluya. Dios habla hoy, esta es la Palabra de Dios, digan. Yo creo en ella. Yo la leo. Yo me alimento. Soy hacedor de esto. Esta es Palabra de Dios. Lámpara a mis pies. Que me conforta día a día. Y quiero obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de algo, hermanos, y vamos a usar la Biblia. Porque en toda la semana a veces no la usamos. Amén. Hoy hemos tenido una decadencia tan tremenda en los hogares. Amén. Ya no oramos juntos. Ya no leemos la Biblia juntos. Amén. Ya le decimos, tú ora con ellos. Tú lee con ellos. Los niños ya no quieren orar. ¿Verdad, niños? Ya no les gusta leer la Biblia. ¿Verdad? Algunos de ustedes ya no usamos la Biblia. Amén. Para nada. Amén. Y hoy, el tema de hoy se llama peligro de muerte espiritual. Amén. Aleluya. Peligro. Amén. Puede venir la muerte espiritual a tu vida. Amén. Puedes decirte en esta mañana, oh, yo soy cristiana. Oh, yo soy una hija de Dios. Pero vamos a ver los frutos que tienes. Amén. Si todavía eres un bebé espiritual o si la palabra de Dios está haciendo efecto a nuestras vidas. Amén. Y en la palabra del Señor encontramos la razón. Amén. La razón de ser un buen hijo de Dios. Amén. El hombre. Que esta palabra, Señor, sea, Señor, como un refrigerio a nuestras vidas, Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Cautiva nuestro pensamiento, Señor. Cautiva nuestro corazón, Señor, a la obediencia tuya. Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Pueden tomar sus lugares? Sí. A ver, niños. ¿Cuántos han visto una rana? A ver, sí. ¿Qué hacen las ranas? Saltan y saltan y saltan y saltan, bueno, este era un montón de ranas que iba por ahí, acaba de llover y había ahí por ahí un lago. Y qué creen, iba ahí esa ranita salta y salta y salta, pero de repente dos ranitas saltaron en un hoyo, ¿sí? Y cayeron ahí, pero el hoyo era tan hondo que no podían saltar muy fácilmente, ¿sí? Y las demás ranitas se asomaron y dijeron, híjole, se van a morir, se van a morir, ya no salten, mejor desen por vencidos, se van a morir. Entonces una ranita le dijo, es cierto, y saltaba y saltaba y no pasaba nada. Y la otra ranita dijo, bueno, pues si todas gritaban, no, ni modo, ya no salten, pero como eran muy buenas amigas y muy buenos amigos, se asomaron, vamos a esperar que llegue la muerte a ellos. Y ahí se quedaron, pero una de ellas seguía saltando y seguía saltando y la otra decía, no, 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 ya no saltes, así que ya te vas a morir, mejor para qué saltas, no, ya no, no vas a alcanzar, mira, no puedes, no puedes. Y ella seguía salte y salte y salte, parecía que no las oía y ella se emocionó, no, 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 deja, mira tu compañera ya se murió. Y ella siguió saltando y saltando hasta que en uno de esos saltos pudo y logró salir de ese hoyo. Entonces la ranas tan así, pues cómo le habrá hecho, y quedaban mirando y mirando y decía, cómo, pero wow, y la empezaron a felicitar. Y ella no decía nada. Entonces ellas dijeron, ah, ya sabemos, no oye, está sorda. Entonces, ¿qué creen la anécdota de esto? Esta ranita logró saltar y salir de ese hoyo porque no puso atención a las malas lenguas, ¿verdad? A las malas personas que a veces nos dicen, no, 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 pero si ella hubiera escuchado a lo mejor, ahí se hubiera quedado junto con las demás ranitas, ¿verdad? Y muchas veces estamos como cristianos, amén. Nos gusta oír por todos lados, pero no nos gusta oír la voz del Señor a través de su palabra, amén. Y bueno, este versículo nos habla de algo muy importante. Sabemos que el comer, a ver, ¿cuántos comen enchiladas ahorita? Híjole, ¿verdad? Pues sí, con razón, traen una carita, así como que se quieren quedar dormidos, ¿verdad? Bueno, una persona que no come, a usted luego se le nota, ¿verdad? Que empieza a no comer, no sé, por enfermedad o porque no tiene hambre o se quiere poner a dieta, luego se le nota, ¿cuántos de ustedes han durado todo el día sin comer? Y se le nota así, ¿verdad? ¿Cuántos están ayunando? Son las 10 y ando así, bien exagerado, ¿verdad? Se quieren desmayar, ¿verdad? Que ya se andan desmayando, ¿verdad? Bien exagerados. Nomás no cae el alimento a nuestro cuerpo y se nos nota, ¿sí o no? O anda de mal, genio, ¿verdad? O anda así que lo de la cabeza. Pero si usted no come algo en la mañana o no come nada en todo el día, ¿verdad que se le nota? Sí, participen, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí se le nota, se nota físicamente. Luego se le nota, a algunos se les hacen unas hojerotas y bueno, bien exagerados, ¿verdad? Pero una persona que come, que desayuna, que se alimenta muy bien, ¿verdad que también se le nota? ¿Verdad? ¿Ve al que comió enchiladas o tamales ahorita? Dice, mira, andas en la pura carnota, ¿verdad? Bueno, se le nota, ¿verdad? Cuando uno se alimenta muy bien, se nota porque está sano físicamente, ¿verdad? Este, y es algo que luego se puede notar en su rostro, en sus ojos, en todo, en su persona, se puede notar, amén, que las consecuencias que usted tiene al no comer y al comer de más también, amén. Algunos de nosotros dejamos de comer, fíjense que tremendo, ¿verdad? Dejamos de comer para no engordar, ¿verdad? En África los niños no comen y la gente se está muriendo porque no tiene que comer y nosotros porque no queremos engordar. Qué tremendo es la vida, ¿verdad? Sí, pero así es, ¿verdad? Bueno, así en lo físico, amados hermanos, en lo espiritual también sucede esto. Cuando una persona deja de alimentarse de lo espiritual, aleluya, fíjense bien, ¿sí? Cuando una persona escucha la palabra del Señor, se arrepiente y experimenta el perdón de Jesús y nace de nuevo y es una nueva criatura. Aleluya, amén, ¿sí? Fíjense bien, en el libro de Pedro, primer libro de Pedro, versículo 2, capítulo 2, ¿sí? Si lo tienen ahí, alguien que lo lea, si no lo vamos así de memoria. Pero primero de Pedro 2 nos dice, algo hermoso cuando lo estaba leyendo, decía como niños recién nacidos la leche espiritual, pero habla de un deseo, amén. A ver, aquellos cuando acaban el ayuno, quisieran comerse todo el refrigerador, ¿verdad? Y se les imagina a las hermanas, gusta voy a hacer de comer esto y voy a hacerlo, y haces tanta cosa tan rica, ¿verdad? En el pensamiento, ¿verdad? Este, porque estás deseando comer, amén. Aquí nos habla de lo espiritual, aleluya. Dice, desea, habla de un deseo ardiente en nuestros corazones de leer la palabra del Señor, amén. Dice, desea como niños recién nacidos. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando nace? Porque llora. Porque tiene, y no se calla. ¿Verdad que no? ¿Hasta qué? ¿Verdad? Hasta que le den de comer. ¿Verdad? Sarita también, hasta que, ya casi tiene la teta y ella sigue llorando hasta que ya la siente, entonces deja de llorar. ¿Verdad? Y los niños también, la tosos, ¿verdad? Mamá, quiero comer. Ahorita. Mamá, quiero. Ahorita. Mamá, y así, ¿verdad? Hasta que usted le sirve su pizza, su, ¿verdad? Así, todo rico. ¿Verdad? Aquí nos dicen, deseen, muchachos. Deseen. Amén. Amén. La palabra de Dios. Pero ¿para qué la debemos desear? Para que nosotros tengamos un crecimiento. Crecimiento. Aleluya. Amén. Un crecimiento. Aleluya. ¿Sí? Si usted escuche esto. Niños, escuchen esto. Si usted no desea leer la Biblia cada día, es porque usted no ha nacido del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te mueve, te conmueve a estar queriéndote alimentar de la palabra del Señor. Amén. Si nosotros, hermanos, no leemos la Biblia, y no nada más es leerla. Ay, pastora, yo me sé de San Juan 3.16 y Salmos 27.1 y Salmos 51 y Apocalipsis 3.20 y Primera de Pedro. Yo me lo sé, pastora. No, es importante sabérnoslo, pero es importante aplicarlo a nuestra vida. Amén. Porque vamos a comer para ir creciendo en el Señor. Un niño no come una teta y ahí se queda así chaparro comiendo teta todo el tiempo. Imagínese, ¿sí? Imagínese un joven de 12 años todavía con el biberón. Y llevándoselo a la secundaria y de repente saque su leche. Porque su mamá le dijo que seguía tomando leche. Y de la nana. Imagínese, pero así estamos nosotros en a veces espiritualmente. Así estamos. No crecemos. Ahorita lo leían en la escuela dominical. Amén. Los dones que Dios nos ha dado. En ese no sabemos ni qué don. Y luego el Señor nos da algo y luego lo dejamos. Dios nos quiere ir dando un crecimiento en nuestras vidas. Entonces, fíjense, si usted, niños, si ustedes no leen la Biblia, niños, escuchen. Si ustedes no leen la Biblia, porque deben de leer la Biblia. Pónganse en pie todos los niños. ¿Saben leer? Porque les vamos a dejar tarea. Los jóvenes también ni adolescentes, no se hagan. Van a leer la Biblia en esta semana. Van a leer proverbios. Proverbios. ¿Sale? Si, siéntense. Si ustedes no leen la Biblia, simplemente no has nacido del Espíritu. Aleluya. Y escucha esto. Todavía está muerto en sus delitos y pecados. Gloria a Dios. Si usted no ha sido alimentado diariamente de esta palabra, usted puede estar muerto en sus delitos y pecados. En la mañana el hermano dijo, el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahorita vamos a ver todas las promesas de Dios. Amén. Que hay aquí en la palabra del Señor. Dice un Salmo 119, 11. Dice, dice, oh, en mi corazón, ¿Qué? He guardado, dilo, Sarita, dilo, dilo. He guardado tus dichos, ¿para qué? Exactamente. Aleluya. Mire, yo recuerdo todos los versículos que actualmente recuerdo más, son los que aprendí en mi niñez. Mi mamá tapizaba toda la casa. Usted entraba al refri y había un texto. Usted entraba al baño y había un refri. Y no, y luego mamá hacía cartulinas y a mano. Y mamá tiene una taquilafía horrible. Pero nosotros aprendimos y nos fuimos alimentadas de la palabra del Señor. Oh, era increíble. Un versículo que nunca, hermano, se me olvidó. Híjole. Y es el más largo que me sé. Y lo aprendí cuando era pequeña. En mi casa. Ustedes quieren que los maestros de escuela dominical les enseñen todo. Ustedes quieren que los pastores les enseñen todo. Ustedes quieren el discernimiento en todo. No. Usted debe de desear la palabra del Señor. Porque cada día Dios te habla a través de este hermoso libro. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú te alimentas de la palabra. Amén. Es muy difícil desviarte del camino del Señor. Es muy difícil porque aquí encontramos lo que debemos de hacer. Dice, Hebreos 4.12, fíjense lo que dice. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Y no nada más es viva y eficaz. ¿Qué dice? Es como qué. Una espada. Aleluya. ¿De qué? De doble filo. ¿Y qué más hace? Y la parte. Aleluya. Te conforta. Te compromete. Dice, si no oras, estás en pecado. Dice, oras sin cesar. Quieren que todo el mundo ore por ustedes, pero usted no ora ni por usted misma. La palabra de Dios dice que esa es una espada. Es nuestra espada. Oiga, ya no veo cristianos con su Biblia. Ahorita, a ver, ¿quién no trajo la Biblia? Ya no se usa, ¿verdad? Es lo menos que en que tú puedes gastar. ¡Uh! ¿Cuánto cuesta esa Biblia, pastora? No, pues que ya está. Le da uno miedo decirle el precio. Y le quiere uno hasta rebajar para que lo compre. Este, uno. Ah, pero un celular de cinco mil, de dos mil pesos, no importa. Pa' eso trabajo. Pa' eso me mato. No le das a Dios, pero si le pagas el cable, si pagas copel, pero a Dios no le das nada. Eres un ladrón. Esto no estaba en el sermón, pero ahí va de pasada. Díjese. De veras. No le damos a Dios. Y aquí dice la Biblia. Ah, pero a copel, que no me falle el copel. Y yo trabajo para el cable. Oye, árbol, yo veo que todos los hermanos tienen cable. ¿Sí? Digo, y no dan el diezmo. ¿Cómo que tremendo? Trabajan para el mundo, ¿verdad? Y viven en el mundo. Aleluya. Bueno, eso no estaba. Ay, déjeme, le sigo al otro lado. Segunda de Timoteo dice que esta palabra, hermanos, es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Hay un canto hermoso, ¿verdad? Que cantan. Dice, las promesas son tuyas. Aleluya. Hermosas alabanzas, ¿verdad? Aquí están las promesas de Dios. Amén. Josué 1.8. Dice, nunca. Escuchen, digan la palabra nunca. Nunca, dice, se aparte este libro. Aleluya. Nunca se aparte este libro. ¿Sí? ¿Y de dónde? Fíjense. De todos. Tu boca. Aleluya. Tú vas a hablar palabra. Si tú lees palabra, tú comes palabra todo. ¿Sabes qué vas a hablar? Palabra de Dios. Te felicito, hermano Jesús Manuel. Siempre le está hablando palabra. Aleluya. Publicando palabra de Dios. Aleluya. Tu boca hablará la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Sí? Y la única manera, la única manera de madurar es comiendo el alimento que nutre y fortalece nuestro ser interior. Aleluya. Y ese alimento es la palabra del Señor. Aleluya. Solo este alimento. Escuchen bien. Fíjense bien. Solo este alimento. Amén. No sirve para nuestra carne. Fíjense bien. Este alimento espiritual no sirve para hacer crecer nuestra vanidad. Este libro, esta palabra de Dios no sirve para que nuestro orgullo. Amén. Y nuestro campeón que hay en nosotros crezca. No sirve esto. Sino todo lo contrario. Aleluya. Hace sufrir nuestra carne y mata nuestro yo. Amén. Esta palabra, hermano, nos enfrenta con nuestra carne. La carne, ¿qué dice? No lo hagas. ¿Y el Espíritu, qué dice? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay otra, hermanos. O te haces del lado del diablo o te haces del lado de Jesús. Obedeces al diablo o obedeces a Jesús. O los frutos tuyos son buenos o son malos. Así de fácil. Obedeces la palabra o la desobedeces. Porque por su fruto se conoce al cristiano. Pero tengo 20 años, sí. Pero ¿qué te ha servido? No ha salido de Nanuno. Ni la Nilo. Es más, ya está yo que ni llega ni a la del gobierno que da. Amén. ¿Por qué, amados? Porque esta palabra hace sufrir tu carne. Aleluya. Esta palabra mata tu yo. Pero yo, ¿por qué? Amén. Porque la palabra dice, sé humilde. El que se humilla será exaltado. Pero mi carne dice, no, ¿por qué? Aleluya. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Aleluya. No se duerma. Si hay alguien durmiéndose a su lado, no sé, dele un pellizco. Aleluya. Esta palabra, amados hermanos, hace sufrir nuestro yo. Josué 1.8 nos dice, amén. Esta palabra nos nutre, nos da, nos afianza en las verdades de Dios. Aleluya. ¿Sí? Para que no seamos llevados por cualquier doctrina y por cualquier viento que viene a nuestras vidas en estos últimos tiempos. Aleluya. ¿Sí? Hoy en estos tiempos está escaso el alimento de la palabra del Señor. Oiga, ya no se predica hermano, lee la Biblia. Ya no. Ya nadie nos dice. Ya nadie nos dice, no, traes la Biblia. Úsala. Yo no veo a cristianos usando la Biblia. Oiga, oiga, antes cualquiera que veía a un cristiano, ¿qué traía? Con ese, ah, ese es, ese es, ¿cómo le llamaban? Aleluya. Había otra palabra, protestante. Ese es protestante. Se identificaba porque llevaba la palabra del Señor. Ahora dicen muchos, no, ¿pa' qué hombre? No te hace diferente que... No, 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 sí te hace. Porque dices, oye, no puedo voltear a ver a aquel porque... ¿Cómo? ¿Si trae la Biblia? ¿Verdad? No puedo pecar. Porque aquí me ven que traigo la Biblia. En vez de que ande mirando para allá, a mí mejor se pone a leer. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Porque la palabra te conforta tu carne. Amén. Dices, ¿sabes qué? Te calmas. Amén. La palabra de Dios pura, dice ahí en ese versículo, no adulterada. Amén. Hoy en las iglesias ya parecen, hermanos, como restaurantes. Pásenle, mi hermana. ¿Qué quiere, mi hermana? Está bien, siéntese aquí. Aquí está, a gusto sentarse. Ya las iglesias parecen restaurar. ¿Qué quiere que les sirvamos? ¿Le gusta este canto? ¿Este canto quiere que cantemos? Ok, ahorita se lo vamos a entonar. ¿Qué más, mi hermanita? ¿Tiene frío, hermano Richie? Prendale los aires. ¿Tiene calor? Ay, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Y estamos atendiéndolo, ¿verdad? Ya los pastores parecemos chef. ¿Qué más le servimos, mi hermana? Está cómoda. Gloria a Dios, ¿verdad? Está triste. Ay, mi hermana. Y si está enojada, pues corre, ¿verdad? ¿Sí? Siéntese bien. Todo. Parecemos restaurantes. ¿Verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Y estamos tan chibles. Estamos tan chibles. Ah, y todavía quieren postre. Ore por mi hijo, por mi piro. Ore por todo. Y todavía quieren postre. Y todavía se levantan y se van sin pagar la cuenta. Parecen restaurantes. Parecemos restaurantes. Porque no estamos siendo alimentados conforme la palabra del Señor. Ay, lo que queremos nos comemos. Y lo que queremos y lo que no, no. No, no, no. Yo pienso esto. Aunque tú le estés hablando con la palabra, no. Yo no creo eso. Y no lo dices. Pero tus frutos, tus actitudes. Amén. Están haciendo una actitud de despreciar la palabra de Dios. Despreciar la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Nos convertimos como esos niños. A ver, que no les gustan las verduras. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué le dicen? Vas a comerte esto. Pero no me gusta. Te lo vas a comer. No, no. Y tú dices, bueno, pobrecito, mi hijo. No, le voy a dar verduras porque... Pues no. ¿Qué quiere mi hijo comer? ¡Pura pizza! Ok, mi hijo. Yo voy a trabajar toda la semana para que usted coma pizza. ¿Y qué más? Y coca. Ok, mi hijo. Coca, coca, coca. Y tú sabes que eso no es lo correcto. Tú sabes que la pizza tarde y que temprano le... O una marrucha. ¿Verdad? Una marrucha, mamá. Y la mamá bien floja. Sí, mi hijo. Métala al micro. ¿Verdad? Y puras marruchas. Tú sabes que es un alimento que lo va a llevar a una anemia, a una enfermedad. Ya no sales del similar. ¿Por qué? Porque tú estás alimentando mal a tu hijo. ¿Verdad? Y así somos nosotros los grandototes, ya viejotes. Que no queremos entender y saber que el alimento espiritual es la presencia de Dios y la palabra de Dios en tu vida y habrá un fruto. Y no nada más del uno. Del ciento por ciento habrá fruto en tu vida. Porque estás siendo alimentado con la palabra de Dios. Y qué triste que habemos muchos que estamos aquí sentadotes y yo paradota, menospreciando la palabra de Dios. La menospreciamos. Amén. Y la tenemos por ahí de adorno. Aleluya. Fíjate, Primera de Timoteo 4.13. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Si lo tiene ahí, bueno. Pero dice, Primera de Timoteo 4. Dice, entre tanto, dice que yo voy a visitarte. Dice, ocúpate. ¿De qué? ¿De qué? ¿Es necesario leer la Biblia? Sí. ¡Ocúpate! ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿En qué mis hijos ocupan el tiempo? ¿Qué estamos ocupando de tiempo? ¿De qué estoy comiendo? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aplicando a mi vida? ¿Qué frutos están viendo en mi vida? ¿Tú, como un niño de cinco años? Como yo les decía anoche a los adolescentes. Sí, discúlpenme los que vinieron. Y si sus padres saben, pregúntele de qué les hablé. Pregúntele. Son niños que están padeciendo cosas tremendas, hermanos. Masturbación. Y que muchos no les decimos, pero eso es pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Sí. Y si nosotros no hablamos, hermanos. Si no empezamos a madurar y comer la palabra del Señor. Para enseñarles a nuestros hijos cómo defendernos. No es fácil ser mamá, papá. No. No lo es. Pero hay una promesa del Señor. Yo y mi casa. Pero dice yo. O sea, no dice tú. Dice yo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cómo lo vas a servir, amado hermano? ¿Cómo van a servir tus hijos al Señor? Si no te ven leyendo la palabra. Si no te ven ayunando. Si no te ven que pasas. Si vienes y bendices y le eres leal al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo, amados hermanos? Dice ocúpate de la lectura. ¿Y de la qué? ¿A cuánto les gusta ser exhortados? ¿Sí? Y de la exhortación. O sea, la palabra nos exhorta. Dice, ¿sabes qué? Esto está malito. Uy, mejor le cambia al Salmo 27. Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza. Hasta hacemos un canto. Pero la exhortación. Ah, no, 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 no. Josué no dice, esfuérzate y sé valiente. Aliviánate. No temas. Vamos, adelante. Somos tiempos finales. Dice, o te arrepientes o eres frío o caliente. Si no te vomito de mi boca. Ah, eso no, no, no. Eso no es para mí. Yo ando bien entrado en el Señor. Allá, acá, domingo. Pero ahí la llevo, pastora. Ahí la llevo. Se acaba un año y ahí la lleva. La lleve de pierde, hermano. Porque hay una corona allá en el cielo que nos está haciendo preparada a ti y a mí. Aleluya. Dice, ocúpate de la lectura y de algo que te exhorte. Algo que te haga crecer. No que te apapache. Porque ¿a cuánto le gusta ser apapachados? Oye, ayer estábamos en una iglesia y veníamos riéndonos porque la pastora es muy dura allá. ¿Verdad? Y al último ya, pues las hermanas ya se querían ir. No, no, se querían quedar. Entonces, pues ya les digo, dicen, platicando, decimos, es muy dura la pastora porque ella, sí, estaba así con todo. A ver. Y dice, yo me enojo. Y yo les digo, si me enojo, no me hagan caso. Y hagan las cosas bien así, bien hechas. Y así les estaba diciendo, ¿no? Entonces las hermanas, así como yo. Pues ya cuando vinimos, aleluya, este, le digo, las hermanas querían comer. Y digo, ¿saben qué hermanas? Tenemos que irnos rápido porque tengo una reunión con los muchachos. Y luego dice, ¡ah! O sea, le hicieron así como un coro. ¡Ah! Como los adolescentes, ¿no? Y digo, es que ya nos tenemos que ir. Bueno, pues ya en eso, cándeles, camínele. Y en eso que me detiene la pastora. Y ya me empezó a dar unos consejos. Amén. Y luego les quise compartir. Dice, no le haga caso, pastora. A eso no le haga caso. No, 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 no les haga caso. Usted no le haga caso, ¿verdad? Entonces queremos, amadas hermanas, nada más las cosas bonitas, ¿verdad? Todo lo bueno de Dios. Amén. Todas las promesas hermosas que Dios nos da. Amén. Pero hay cosas que también debemos de tomar. La palabra de Dios, aleluya, escasea, amados hermanos. La palabra de Dios está siendo escasa últimamente en estos tiempos. Amén. Ya no se encuentra atesorada en nuestros corazones. Aleluya. Ya no, ya no la guardo en mi corazón. Ya no. Ya está escasa. Amén. Porque a muchos no les gusta. Porque a muchos no la anhelan. Porque a muchos no la aplican. Porque a muchos la menospreciamos. Amén. Y muchos la desobedecemos. ¿Cuántas cosas no desobedecemos de esta palabra? ¿Cuántas cosas nada más hacemos lo que nos gusta? Aleluya. Aleluya. Como un obrero. Aleluya. ¿Cuántos son obreros del Señor? Yo soy esclava de él. Le digo, soy tu esclava, Señor. Tuya. Aleluya. Amén. Dice, como obrero, que no tiene, ¿de qué? Avergonzarse. ¿Y qué más? Dígale al que está a su lado. Hay que usar bien la palabra del Señor. Dígale. Dice, procurar con diligencia presentarte ante Dios. Oiga, por eso una vez es. No puedes tú ver la gloria de Dios sobre tu vida. No la puedes ver. Aleluya. Porque no podemos ni siquiera, amados hermanos, acercarnos y decirle, Señor, te amo. Te alabo, Señor. Señor, oiga, porque sabemos que somos desobedientes y nos avergonzamos delante del Señor. A lo mejor no de los hermanos, porque los hermanos no saben nuestra vida a lo mejor. O a lo mejor sí, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios nos conoce. Amén. Y el Espíritu Santo te redargulle. Eso es, amados. Amén. Dice Colosenses 13, 13, 16. La palabra de Cristo more. Pónmelo ahí, mi hijo. Colosenses 3, 16. Fíjense. Dice, la palabra de Cristo mora. Que more. Amén. Que more en qué. Abundancia. Es, abundancia es cuando está casi lleno y está saliendo. Abundancia. La palabra de Dios abunda en mi vida. Debe de abundar en mi vida. Aleluya. ¿Sí? Porque si abunda en vosotros, enseñándonos, ¿y qué dice? Exhortándonos unos a otros. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a hablarle a alguien? ¿Cómo? Nuestra plática debe de ser la palabra del Señor. Amén. Nuestras amistades deben de ser hablar de la palabra del Señor. Amén. Dice, con sabiduría. ¿Sí? Aquí está. Ok. Miren qué hermoso versículo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué dice? Cantando con gracia en vuestros corazones. Oye, por eso cuando tú vienes a la iglesia, vienes con todo. Porque vienes bien alimentado en la palabra del Señor. Y dice que Él habita en medio de la alabanza. Aleluya. Eso lo dice la Biblia. Y dice, donde están dos o tres congregados, dice, ahí yo estoy. Y dice que en la alabanza hay poder y salvación y sanidad a los quebrantados de corazón. Por eso podemos ejercitar la alabanza y la gracia de Dios en vuestros corazones. Aleluya. Con himnos y cánticos. ¿Qué? Espirituales. ¿Sabe qué quiere decir cantos espirituales? ¿Sí sabe qué decir? Ay, pastora, ese que dice, aleluya. Algo así, bien sublime. No. El Espíritu tuyo. El Espíritu que fluye. Es un canto espiritual. Lo que fluye de ti. Aleluya. Eso que fluye de ti. Aleluya. Esa presencia que fluye a través de ti. Ese es un canto espiritual. Es una vida en el Espíritu. La gracia de Dios sobre tu vida. Eso es, amado hermano. Cantar en el Espíritu. Que pase lo que pase. Que aunque mira, Señor, aquí traigo el recibo. Y tantos problemas. Pero no me importa. Yo voy a alabarte, Señor. Porque no hay nada que me pueda separar de tu amor. Cuando tú crees esta palabra. El Espíritu Santo viene a tu vida. Y activa tu fe. Y creces en el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. San Juan 5.39 nos habla también. Dice escudriñar las Escrituras. Amén. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Aleluya. Y lo dije lo que dice ahí. Miren nomás. ¿Qué dice? De mí. Estás dando un buen testimonio como Hijo de Dios. Estás actuando en el Espíritu. Estás actuando en fe. Estás actuando conforme a la palabra del Señor. Aquí dice. Escudriña. Come. Aliméntate. De las cosas espirituales. De la palabra del Señor. Porque en ella dice. Tienes vida eterna. Y luego se verá reflejado. En tu vida. En tu diario caminar. En el hablar. En tus actitudes. Aleluya. Amén. Y más adelante dice. Deseemos. Demos desear. Amadas hermanos. Amados hermanos. La palabra del Señor. Hechos 6.3. Nos dice. Llenos del Espíritu Santo. Si puedes ponerme Hechos 6.3. Aleluya. ¿Sí? Fíjense. Dice. Buscad. Aleluya. Pues hermanos. De entre vosotros. ¿A quién? André. ¿Por qué está aquí esto? Pero bueno. Ah. No, no, no. Esta era la reunión de comedor. No, si les digo. Pero bueno. Fíjense bien hermanos. Si nosotros deseamos la palabra del Señor. Vamos a tener una actitud para servir. También. Amén. Para servir. Para trabajar. Para anhelar. Si tú comes. Trabajas. ¿Sí o no? A ver. Cuando se van al trabajo sin comer. ¿Cómo se sienten? Mal. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea. Están ahí en la pobre máquina. Y casi se quieren desmayar. ¿Verdad? Cuando se van sin almorzar. Sin comer. Sin algo en el estómago. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pésimo. Los niños. Por eso son burros mamases. Porque no les dan de almorzar. No se les pega nada. Deben te darles de comer. Aleluya. Así es en el Señor. Si tú buscas las cosas espirituales. Vas a querer trabajar. Vas a querer hacer. Vas a querer involucrarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te estás alimentando. De las cosas espirituales. Y dice. Siervo fiel. Siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Y esto habla de fidelidad. De entrega a la obra del Señor. Ya no se oye nada. Amén. Nosotros. Yo he limitado al Espíritu Santo. La llenura del Espíritu. Amén. Nosotros. Cada uno lo personal. Amén. Hemos limitado. Aleluya. Porque si tú en tu casa. Tu esposa no te quiere hacer de comer. Tú te puedes hacer de comer. Amén. Y no le eches la cosa. No, no, no hermano. No soy de las mujeres esas. No, eh. Pero. O sea. Si tú tienes hambre. Decía a mi abuela. A ti saló ya. Amén. Sí. Si tú tienes hambre. Tú comes. ¿Verdad? Yo conozco maridos que están ahí. Pobres. Hasta que la esposa llega. Y le sirva. Come. Si no. No. Y viene entufado. Está esperando que llegue la esposa. Oiga menor, hermano. Usted levántese. Aliviane y coma. Porque si no le va a dar una anemia y le va al ataque cardíaco ahí. El coraje. La hambre. Pues imagínese. ¿A dónde va a ir a dar? Así es Dios. Tú eres el responsable de ser lleno de Dios. Tú eres el responsable de tu vida espiritual. No le eches la culpa a nadie. Ay, es que el diablo. No, hermano. El diablo. Mira, ya está el diablo. Dice. Ay, mira. ¿Cómo me echa la culpa a este o a esta, hombre? Yo ni le hago nada. De veras. O sea. Lo que pasa, amado, es que estás débil espiritualmente. Y llega un dardo y ¡pum! Te tumba. Ya estás peor que el Julio César. Ni veo la lucha, ¿eh? Pero cualquier... ¡Pum! Ando caída, pastor. Pues aliviánate y come la palabra del Señor. Busca su llenura del Espíritu Santo y serás un Josué, serás un Caleb, serás un David, enfrentando a esos gigantes cada día en tu vida. Pero necesitas la palabra del Señor. La Biblia nos enseña, amados hermanos. Amén. La posición, amén. Y la función de llevar una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Para Dios no es lo más importante, no es lo importante, no es importante lo que hacemos, sino lo que somos. Amén. ¿Somos servidores llenos del Espíritu Santo? Somos siervos que están bien alimentados para cuando venga verdaderamente la guerra y nada te pueda destruir. Aleluya. Gente con determinación necesitamos hoy. Gente no inestable. Aleluya. Gente comprometida. Aleluya. No gente que hoy tome una decisión y la deje. Aleluya. Gente que inicie algo y no lo lleve a cabo. Hoy en estos tiempos necesitamos gente comprometida con Dios y su palabra. Que siga este manual en su vida. Amén. Necesitamos gente con pasión por Jesús. Amén. Nunca debemos de servir al Señor. Amén. Con una actitud mediocre. No creen. No, amados hermanos. No. Amén. En la palabra del Señor, cuando tú estás triste. Ahí está Juan 14. Cuando tú estás nervioso. Ahí está el Salmo 51. Cuando tú estás preocupada. Ahí está el Salmo. Mateo 6.19. Cuando tú estás en peligro. Ahí está el Salmo 91. Cuando tú estás solo o sola. Con medio. Ahí está el Salmo 23. Cuando tú estás triste y te sientes solo. Ahí está Romanos 8.31. Cuando quieres paz y descanso. Ahí está Mateo 11. Amén. Cuando tu fe necesita ser activada. Ahí está Hebreos 11. Amén. Para adquirir sabiduría. ¿Qué? ¿Dónde está? A ver. Para adquirir sabios conocimientos que guíen nuestra vida. Ahí está Proverbios. Cuando estás enfermo. Ahí está Mateo. Aleluya. Cuando estás enojado. Alguien. Apúntelo. Apúntelo. Bueno. Cuando están enojados. Alguien. Ándele. Apúntelo. ¿Nadien se enoja aquí? Esa es una debilidad todos los días. ¿Verdad? Cuando estás enojado. Ahí está Proverbios 15.1. Romanos 12.17. Hasta el 21. Cuando estás impaciente. Aleluya. Ahí está el Salmo 37. Cuando dudas de Dios. Mateo 7.7. Cuando te falta el valor para realizar. Realizar una tarea. Ahí está Josué 1. Aleluya. Cuando necesitas paz. Ahí está Mateo 11.25. Cuando estás preocupado por dinero. Ahí está Primera de Timoteo. 6.7. Personas que no son muy amigables. Aleluya. Juan 15.12. No. Si hay para todos. Y aquí hay más. Le sigo. ¿Verdad? Cuando necesitas amor. Primera de Juan 4.7. Cuando te sientes tentado. Aleluya. Ahí está el Salmo 1. Mateo 26. Santiago 1.12. Aleluya. Cuando necesitas la fortaleza del Señor. No la vas a encontrar en ningún lugar aquí. Te dice Isaías 40.28. Cuando necesitas ser guiado. Amén. Que necesitas una confirmación. Aquí está el Salmo 119. Salmo 105. Su paz. Filipenses 4.6. Cuando necesitas su perdón. Aquí está el Salmos 32. Cuando necesitas de su presencia. Aquí está el Salmo 139. Si puede pasar el grupo de la alabanza. Cuando necesitas su protección. El Salmo 103. Y cuando necesitas una vida eterna y feliz. Primera de Tesalonicenses 4.13. Apocalipsis 22.1. Necesitamos este alimento. Alguien necesita esta alimentación. Alguien necesita poner en práctica esta palabra. Alguien necesita todos los días empezar a ejercerla. No siendo perezoso. Oiga pastora. Pero es que yo apenas empiezo a leer. Y me da sueño. Aleluya. Hay muchas cosas hermanos. Que nos están robando. Este alimento espiritual. Muchas cosas. Por eso andas todo tembeleque. Por eso andas caducando. O ya estás caducado. Cachuqueando. Caducado es otro. Andas cachuqueando. ¿Por qué? Porque tú has tomado otro libro. Que no es el correcto. Porque aquí este te exhorta. Te reprende. Te ama. Te anima. Te fortalece. Te da paz. Y te ayuda a continuar. Para un día. Verle cara a cara a él. Arrepintámonos hermanos. Porque hemos abandonado. Este glorioso libro. Y nuestros hijos también. También nuestros hijos. El altar familiar. Es muy importante en la familia. Más cuando tenemos niños chiquitos. Eso marcó mi vida amados. Marcó mi vida. De verdad. Si. No tenía yo un papá. Que me enseñara de la palabra del Señor. No tenía. Alguien que me dijera. Mira. Delfina. Así. Así. No lo había un papá paternal. Pero sabes que amados hermanos. Esa palabra. Que fue. En mi niñez. Que tenía seis años. Todavía se hace vigente. En mi vida. Y me ha dado grandes victorias. Grandes triunfos. Y me ha preparado. Y me ha preparado también. Hermanos. Estamos en tiempos bien difíciles. Bien difíciles. Pero en este libro. Hermoso y maravilloso. Tú encontrarás. Toda la respuesta. Para tu vida. No hay otro manual. No hay otro manual. Ni. A lo mejor tú querrás. Ay que me la predique. Julano y mangano. Porque lo hace tan bonito. Pero no amados. Tú necesitas tener. Una intimidad. Con el Espíritu Santo. Y que la palabra del Señor. Se te sea revelada. A tu vida. Ponte de pie. En esta tarde. Y el Salmo 119 dice. En mi corazón. He guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Aleluya. Pero mi amado hermano. No quiero decirte. Que te agarres. Le, 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 le toda la Biblia. Sino que seas hacedor. De su palabra. Que no nada más seas oidor. O un buen lector. Sino que seas hacedor. De su palabra. Cuando tú te conviertas. En un hacedor. De su palabra. Uf. Aleluya. No se la van a acabar. El diablo. Huirá de ti. Porque la palabra de Dios. Tiene poder. Yo te invito. Aleluya. Que tú le digas al Señor. Dame un apetito. Un apetito. Por tu palabra Señor. Un apetito espiritual Señor. Que yo sea un cristiano Señor. Radical en ti. Fundado en la roca que es Cristo. Fundado Señor en tu amor Señor. Señor perdónanos. Pídele perdón al Señor. Y aún si tienes hijos también. Hijos vamos a leer la Biblia. Perdón porque no lo he hecho. Señor tú eres un Dios Señor. Señor que nos ama Señor. Ayúdanos Señor. Ayúdanos Señor. Yo tengo hambre de ti Señor. Tengo hambre de tu palabra Señor. Porque tu palabra Señor es verdadera Señor. Tú has venido. Tú has venido. Oh sí Señor. Y declaramos Señor. Estas promesas Señor. Para mi vida. Para mi familia. Para mis hijos Señor. Yo quiero ser un hacedor Padre. Quiero ser Señor. Cuando Pablo exhortaba a Timoteo. Procurar con diligencia. Atender a las cosas que he escuchado. Sí Señor. Tú has venido en esta tarde Señor. A hablarnos de este alimento espiritual. Hazte un hábito amado hermano. Descudriñar sus palabras. No que nada más porque te va a tocar predicar. O compartir. O dar una historia. No te pongas a estudiar la Biblia. Esto es un hábito que todos los días debemos de ejercer. Y tú verás el cambio en tu vida. Tú lo verás. Tú lo verás. Escucha la voz de Jesús. Escucha la canción. Y compra una buena Biblia. Aunque te duele el codo amado hermano. Pero invierte. Pero invierte. Invierte. Aleluya. En cosas que son eternas. Invierte en cosas que son eternas. En tu vida espiritual. Compra libros y léelos. Y verás como vas a crecer en el Señor. Verás como vas a ser un cristiano radical y verdadero. Tú eres mi amor. Necesitas estudiar. Necesitas estar preparado para enfrentar amado hermano. Al enemigo que quiere destruirte. Día con día. De continuo y continuo. A verás como vas a crecer en el Señor. Oh sí, Señor. Conmigo vencer el que ama mi alma. Amar. Amar.